¡Hola a todos! Bienvenidos a esta clase de pronunciación. En esta lección hablaremos acerca de homophones, o las palabras que se pronuncian de la misma manera en inglés. Ok, let's get started. ¡Empecemos! Ok, aquí tenemos el primer par de palabras que se pronuncian igual. You're, you're. You're, you're. You're significa you are o tú eres. Esa es la contracción de you are. Example, you're very smart. Eres muy inteligente. You're wrong. Estás equivocado. You're, en este caso, es un adjetivo posesivo. For example, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Let me your pencil, please. Let me your pencil, please. Préstame tu lápiz, por favor. Ok, let's continue with the other one. Vamos a continuar con el siguiente. Sí, sí. Sí, el primer sí, es un verbo. El verbo ver. Can I see you tomorrow? ¿Te puedo ver mañana? Nice to see you. Gusto en verte. Este sí de este lado es un sustantivo. Mar. Moisés cruzó el mar rojo. Here we have another pair. Tenemos otro par de palabras. Son, son. Bart es Homer's son. Bart es el hijo de Homero. Sun. The sun is yellow. El sol es amarillo. Meat, meat. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Meat. I don't eat meat. Yo no como carne. I'm vegetarian. Soy vegetariano. Aquí tenemos un trío de palabras que se pronuncian de la misma manera. They're, they're, they're. El primer they're significa they are o ellos son o ellos están. For example, they're dancing merengue. Ellos están bailando merengue. Este they're es un posesivo. Their names are María en Carlos. Sus nombres son María y Carlos. Y este último es un adverbio. Adverb. Hi there. Hola ya. My father is over there. Mi padre está por allá. Now let's have a mini quiz. Vamos a tomar ahora un pequeño quiz. Ok. Choose the correct response. Elija la respuesta correcta. Number one. My best friend. A or B. Which one is the correct answer? The correct answer is... A. You're my best friend. A or B. Now number two. My sister is over. Which one is the correct answer? A or B. The correct answer is... There. B. My sister is over there. Mi hermano está por allá. Number three. My son is a year's old. Which one is the correct answer? A or B. The answer is... B. My son is a year's old. Mi hijo tiene ocho años de edad. Y por último. I love the... C. Which one? A or B. The correct answer is... B. Yo amo el mar. I love the sea. Okay? Great guys. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel.